Si has entrado a este vídeo tengo que darte las gracias, ¿vale? Porque el título no puede ser más directo, necesito tu ayuda, es decir, si has clicado es porque quieres ver qué es lo que me pasa, qué necesito y ver si me puedes ayudar de alguna forma, ¿no? O sea que gracias, gracias por el gesto de haber entrado a ver qué es lo que me pasa, ¿no? Como quien dice. Bueno, antes de entrar en materia con lo que necesito, por favor, que me echéis una mano, le voy a pedir un pequeño favor, ¿vale? Es muy fácil de hacer, simplemente, por favor, quédate en este vídeo si la propuesta que hice el otro día aquí en este canal te interesa. Alfa, ¿de qué propuesta me estás hablando? No me acuerdo o no la he visto. Hace cosa de una semana prácticamente informé de manera pública que desde hace, bueno, algún que otro mes ronda en mi cabeza la idea de hacerme otro canal, un canal terciario, en el cual subir de uno a dos vídeos semanales, todo ello enfocado a lo que realmente me dedico desde hace ya un tiempo, que es todo el tema de inversiones, finanzas, economía, entre comillas, emprendimiento, inversión, ¿vale? Todo esto. Inciso, leí los comentarios. Gracias, ¿vale? Gracias porque la cantidad de gente que estáis interesados en que haga ese canal, de verdad, no me esperaba una respuesta así ni de broma, así que gracias, ¿vale? Sigue siendo una idea, no digo que lo vaya a hacer, pero por favor, quédate en este vídeo si ese contenido te interesa o si te gustaría que hiciese ese canal. Si no, gracias por entrar, pero lo que voy a decir a continuación no te interesa. Vale, ¿te quedas? Ok. La cuestión, chicos, es la siguiente. Como os dije en ese vídeo, si yo me hago ese canal, no te voy a decir lo típico de, hazte millonario mañana por la mañana con esta criptomoneda. Como dije, si me hago ese canal, voy a intentar aportar un valor real. Un valor real con situaciones que son reales y de alguna forma exponiendo cómo funciona el mundo real. Que lo he dicho, está muy bien, la gente que te quiere vender su mega cripto, su mega lo que sea y te promete que mañana serás millonario. Yo, como digo, eso no lo sé hacer, así que yo eso no te lo voy a vender en absoluto, ¿bien? Ahora, dicho esto, dentro de lo que es la realidad, con los pies en la tierra, ¿ok? La pregunta que os lanzo y el por qué necesito vuestra ayuda es porque me gustaría saber cuáles son los puntos que os molaría que tocase en primer lugar. Al fin y al cabo, si hago ese canal, como digo, va a ser un canal de uno o dos vídeos semanales en principio. A lo mejor hago más, a lo mejor hago menos, no lo sé, pero en principio, si lo hago, irá por ahí. Con lo cual, claro, con dos vídeos semanales, como muchos, según tengo en mente ahora mismo, no puedes traer muchos temas. Al fin y al cabo, tiene que pasar un mes para tener ocho temas distintos, por ejemplo. Entonces, me gustaría saber qué es en lo que estáis más interesados. ¿Cuál es la parte de, digamos, economía personal que más os gustaría? Oye, mira, Alfa, tío. Bueno, teniendo en cuenta que tampoco soy yo aquí y no quiero vender la moto de que os voy de repente aquí. Bueno, soy la persona con más conocimiento del mundo porque no es así, ¿vale? De hecho, como siempre digo, todos los días de mi vida dedico una buena parte a seguir formándome, a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir aprendiendo, ¿vale? Entonces, dicho esto y con esto en cuenta, no sé cuál es la parte que más os puede interesar. Oye, mira, Alfa, tío, me gustaría saber, tengo aquí un dinero, no sé muy bien qué hacer con ello. Me gustaría que me dijeses, oye, pues bajo tu punto de vista, ¿cuáles son alternativas para, oye, poderlo invertir? O, yo qué sé, me gustaría ir un poco más allá y crear una compañía y no sé ni siquiera por dónde empezar. O, mira, yo quiero desarrollarme a nivel personal, estoy estancado y no sé cómo hacerlo. O este tipo de situaciones. O sea, lo que se venga a la cabeza que tú digas, oye, a mí esto me interesaría, me gustaría aprender, o tengo esa curiosidad por X cosa relacionada con este tema, es lo que, por favor, os pido que me dejéis en los comentarios, ¿vale? Pasaos, si queréis, o sea, decidme locuras de Alfa, tío, quiero en 10 años ser millonario y ser libre económicamente. Decidme lo que queráis porque ya me encargaré yo de las cosas que no sepa o que no se puedan hacer, pues evidentemente no traerlas a ese canal si es que lo hago. Vuelvo a insistir, no es seguro al 100% que ese canal lo vaya a crear, porque lo dicho, si lo creo, me lo voy a tomar en serio, por supuesto, no va a ser esto de calentada, de que hago 5 vídeos y lo abandono. No, ya me conocéis, o sea, si hago algo, lo continúo. Creo que mi trayectoria así lo demuestra, así que por eso tengo que tener todo bien claro, bien estructurado y me ayudaría bastante saber por dónde queréis empezar. Ahora, ¿cuál es mi idea? Mi idea, si me hago este canal, es empezar por lo más básico, básico, básico del mundo. O sea, no va a ser un canal orientado a gente que seáis expertos en economía personal, expertos en finanzas, expertos en inversiones. Si sois expertos, yo no voy a poder enseñaros nada ni os voy a poder ayudar porque ya tenéis el conocimiento ahora. Alfa, tengo 16, 17, 18, 20 años. Estoy me dando a trabajar. Estoy haciendo no sé qué, no sé cuánto. Y veo cómo es el mundo real. Y bueno, pues no me está convenciendo el asunto. Quiero algo más, quiero progresar un poquito más. A ver si tú, calvo, pinche pelotudo, me puedes echar una mano. Ese es a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Ese es el, digamos, el público objetivo de ese canal. Porque, lo dicho, yo podría ir aquí, me cojo, me saco los relojes, no sé qué, no sé cuál. Bueno, si esto va en la inversión de no sé qué, chicos, no sé cuánto, va, va. Mañana eres rico. Sí, te puedo vender la moto, pero no es mi estilo, ¿vale? O sea, lo dicho, te voy a vender la vida real y la vida real no es tan de repente... Sí que hay ideas y sí que he creado empresas y compañías que han ido súper bien y que a día de hoy son muy bestias. Eso es cierto. Pero, 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 inciso, lleva mucho rodaje, ¿vale? Como quien dice. Entonces, sin hacernos líos ni líos mentales, vamos a decir, sin hacernos aquí tal, os leo en los comentarios, ¿vale? Por ponerme lo que os apetezca, lo que más os inquieta, lo que más os gustaría. Y lo dicho, en ese canal, bueno, pues si al final lo hago, es bastante probable que encontréis respuestas. Lo dicho, siempre y cuando sean los pies en la tierra, cosas lógicas, cosas normales. Y, bueno, algo que yo creo que os puede aportar mucho valor. Es decir, va a ser un canal, si lo hago, en el que yo enfoque todo aquello que ojalá me hubiesen dicho hace 8 años cuando empecé a invertir. O cuando empecé a moverme fuera de lo que es YouTube. O Internet. O utilizar Internet para hacer otras cosas. O sea, todo eso que a mí me hubiese gustado saber es la idea que tengo. Pero claro, ¿qué te gustaría saber a ti? Insisto, por favor, bienvenido eres en los comentarios. Asimismo, cualquier sugerencia o lo que sea, adelante. Por supuesto, insisto, llevo en el mundo laboral, como quien dice, desde los 14 años. Sé que hay gente que dice que estoy Internet, no es un trabajo, tal, lo de siempre. Esa gente vamos a pasar olímpicamente de ella porque no vamos a perder el tiempo. Entonces, lo dicho, de los 14 años, tengo 25 ahora mismo. O sea, prácticamente la mitad de mi vida, hasta el día de hoy, ha sido enfocarme en salir adelante, montármelo por mi cuenta y tal. Y bueno, pues esto te da cierta experiencia. Experiencia que puedo compartir con vosotros. ¿Ok? Ya está. Sin más. Ese es el punto. No te voy a vender la moto, ni la megacripto del futuro, ni nada del estilo. ¿Podemos hablar de criptos? Sí, por supuesto, sin ningún problema. Lo he dicho, cualquier ámbito. Ya me encargaré yo de descartar, oye, lo que no sepa o aprender también. Que eso siempre está correcto. Así que, chicos, ya es cosa vuestra. Agradecería que reventéis la sección de comentarios. Por favor, cuanta más información me deis en este aspecto, mejor contenido voy a poder ofreceros en caso, repito, de que haga ese canal. Así que creo que es un win-win al fin y al cabo. Con lo cual, aprovechadlo, jolín. Enlace, perdón. Comentarios abiertos. Es vuestro momento, ¿vale? Gracias, chicos, a aquellos que participéis en la sección de comentarios. Fuerte abrazo. Y estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal secundario. Chao, chao. Chao.